Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música 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 Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Montero Perder mis ojos cuando bailes Y sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiero volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Tú y yo estábamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que tiro mi efectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé de ti que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y eso es Grupo Otero 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 Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no te muestres Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB 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 Fierro Fierro Áneme De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Áneme Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Oh Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte 劫 ¿Por qué? Vente Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Música Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo No me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé, sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arreglé, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí Que la arreglé, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí Porfa di que sí Sé que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ella me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande A ella va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre Muchacho ese no se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rete Que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guarda Porque me duele Pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho Tú me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por ti al medio de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidí seguirte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como el que yo vivo Intentándote olvidar otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto que darte y preferí seguirte Solo por un error Y error que te lo tos Que te nos va a dejar Que te lo tos Y no me decepcate Ojo me desarrolla Que te lo tos Que te lo tos Que me referencingo Ahí están Los tiquetes que compré pa' Nueva York Los boletos del concierto de Post Malone Tenemos pendiente ir a Japón Y en París besarme en un balcón Carol G sacó nueva canción Hay que perrearla, no te vayas Quédate Que todavía hay cosas por hacer Yo te pido que a donde vayas Llévame Te prometo que no molestaré Porque una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido una vida sin Si es tiempo perdido Solo es eso Nomás te lo pido Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Espera ¿Qué pasó con eso de querernos la vida entera? Ir a Madrid en primavera Los conciertos de frontera Y el vinito de la nevera ¿Qué? ¿Qué hacemos con el perro? ¿Con quién va a quedarse? ¿Qué vamos a decirle a todita la gente? Recuerda que tenemos una fiesta elegante Tenemos con mi madre una cena pendiente No sea mala ya te quiere Aunque es difícil con las mujeres Pero ella dice que te cuida Pero ella dice que te cuide Porque sabe que una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido una vida sin ti Si es tiempo perdido Solo es eso Nomás te lo pido Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Y eso es Tiempo Ronde Perdón Es que no sé la razón Y metió el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Compa Peso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Tu eres lo más rico que hay en el rol Como tú estás convencida Si se pudiera viajar al pasado y decirme todo lo que ha pasado Yo le diría al niño del pasado que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Que ahora estás ausente y que feo se siente Yo me he llegado de amor creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me dolió y aún así no te odio Es que me falte tu amor, es que me falta amor propio Yo me he llegado de amor creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me dolió y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Y eso es Grupo Ronde Yo me he llegado de amor creyéndome que era el único A nadie besado yo, tú dando besos en público Verte con él me dolió y aún así no te odio Es que me falta tu amor, es que me falta tu amor Es que me falta tu amor, es que me falta amor propio Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Te pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Dué Pero te voy a olvidar Tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Y esto es Grupo Rode Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Junto a él Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme Hazme un favor personal Hazme un favor personal Hazme un favor personal Hazme un favor personal Puede Pero te voy a olvidar El tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Otro homenaje Para el señor Diego Verdaguer Honor a quien honor merece De parte de Grupo Frontera Vámonos carnitos Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Contrátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Dímeme Mi corazón Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Contrátalo bien Si lo has robado Contrítame Quédeme Bésame Dímeme Mi fée independently Mi fée Mi fée Theme Mi fée inédita de Grupo Frontera, autoría del señor Payo aquí presente. ¡Vámonos Grupo Frontera! Hace tiempo que nos conocimos y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad, no era parte del plan, pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti, si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mí Pero solo al pensar cuánto te quiero amar, haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmarás mi pasión y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer De tu mundo mujer Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmarás mi pasión y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer De los retitos en vivo con Grupo Frontera Y sus amigos de Fernando con esta melodía que lleva por nombre Agachadita Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Este es de Frontera Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos tienen que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila así Agachadita, ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita y no para de bailar Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Esto es La Pareja Ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Música Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos La Pareja Ideal La Pareja Ideal Música 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 ¿Sabes? Quiero pedirte Que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tu besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagará por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar, lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, lo viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos ¡Suscríbete! Gracias.